A días de cumplir dos meses de la tragedia sucedida en la presa del Rejón, Ayuntamiento Capitalino solicitó una revisión de la auditoría que se realizó en la Asociación de Espectáculos Extremos, organizadora de la presentación de las Trocas Monstruo en el Aeroshow 2013. Sobre esto, el presidente municipal, Javier Garfio Pacheco, explicó. Por parte del municipio, nosotros ya pedimos una revisión de la auditoría a la Asociación Civil. Estamos esperando que nos den los números para nosotros revisarlos y poder hacer un dictamen en cuanto a los gastos. Lo demás le corresponde a la Fiscalía. De la misma manera, mencionó que se continúa investigando hasta dónde llegue la situación, además de solicitar la revisión del documento antes mencionado, con el objetivo de analizar si es posible solicitar algún reembolso por parte de los organizadores. Garfio Pacheco aseguró que por el momento se está al pendiente de las necesidades de cada uno de los afectados en la tragedia. Por otro lado, estamos pendientes de las necesidades de cada uno de los afectados en la tragedia. Hay una señora que todavía entra y sale del hospital, trae algunas problemillas, pero estamos pendientes de ello. Yo creo que lo más importante es la salud de los golpeados de los afectados. Cabe recordar que el pasado 5 de octubre se registró un accidente durante la presentación del espectáculo Monster Truck, dentro del evento extremo Airo Show, donde al menos 80 personas resultaron lesionadas y nueve de ellas perdieron la vida. Con información de Irving Gutiérrez, informó TV Diario.